La entrevista con Miguel Mendoza. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la entrevista con Miguel Mendoza, que cada semana les presentamos en los medios de comunicación de Radio Darío, en todas las plataformas. Hoy tengo el gusto de platicar con Juan Sebastián Chamorro, miembro de Monteverde, vocero de Monteverde, una de las figuras que estuvo en la conferencia de prensa, la primera que ofrece este espacio de diálogo, como ellos le han llamado a Monteverde. Vamos a platicar ampliamente sobre esta conferencia de prensa, sobre la repercusión que haya tenido en Monteverde los ya famosos audios que filtraron de Félix Maradiaga, así como el trabajo internacional que están realizando para presionar a la dictadura, y lo fundamental cortar los recursos financieros que tienen los Ortega y Murillo allá en Nicaragua. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Miguel. Siempre un placer estar con vos. Ya casi no te veo. Cuando estábamos en el Chipote nos reíamos diario. Sí, diario, cuando pasaba ahí frente, ya son, precisamente, estamos cumpliendo un año, Juan, estaba recordando de la exhibición que nos hicieron en el, en los juzgados, que es donde vos apareces con bigote, flaco, pero con bigote, y allí fue la única foto que mostró al público de cómo estábamos en el estado que estábamos. Pero bueno, después de esa larga experiencia de casi 600 días para mí, un poquito más para Juan Sebastián, quería conocer en detalle sobre este espacio de diálogo. Ustedes han dicho que aquí convergen distintas ideologías, que son de izquierda, que son de derecha, y ayer escuchaba algo muy interesante, que los grupos de izquierda se van a ocupar de incidir en gobiernos de izquierda y los de derecha, de la misma manera, para presionar aún más a la dictadura y de manera cohesionada. Pero ¿cómo va a ser ese trabajo, Juan? Bueno, de hecho, Miguel, ese trabajo ya se ha venido realizando. El Grupo Monteverde no es un grupo nuevo, sino que comienza en el 2022 con este grupo de opositores en el exilio, que se encuentran en Costa Rica y empiezan a ver cómo trabajar para la liberación nuestra, en primer lugar, en primer lugar, ejercer la presión, y de ahí Monteverde empieza a hacer muchas actividades en beneficio de los presos políticos y las campañas de liberación. Y lo que mencionaba es realmente una distribución natural, normal del trabajo, en el sentido de que en Monteverde, como hay gente de izquierda y gente de derecha, las conexiones, las relaciones institucionales, las relaciones políticas se han activado y obviamente hay gente que tiene mejor comunicación por afinidades ideológicas o políticas con ciertos países y esto ya se ha estado haciendo. Varios miembros de Monteverde, tanto de la derecha como de la izquierda, y debo decir de que más o menos la distribución está bastante balanceada, han tenido ya comunicaciones en los últimos, esto no es reciente, sino en los últimos años y medio, con autoridades políticas de distintas partes del mundo, ¿verdad? De tal manera que esto surge como una división del trabajo natural. Ahora bien, si se puede también hacer en conjunto, pues mucho mejor que se haga así, porque se demuestra que aquí no es un tema en este momento, un tema necesariamente ideológico, sino de hacer frente común en acciones con esta lucha en contra de la dictadura. Ahora, un punto que acabas de reiterar y que quiero reiterarlo es de que no hay que visualizar en este momento Monteverde como una organización, con una estructura, con una dirección, con alguien que sea el presidente, el secretario, ejecutivo, tesorero, como son tradicionalmente los partidos políticos, porque no es en esencia un partido político, una agrupación política en el sentido tradicional de la palabra, sino que es un espacio de diálogo donde han confluido distintas personalidades de la política nicaragüense en el exilio para discutir qué se puede hacer, qué acciones se pueden tomar, qué medidas hay que hacer, qué posiciones políticas hay que asumir en esta lucha contra la dictadura. En esa distribución del trabajo en colectivo, pero delegando funciones, otorgando determinados trabajos a estos grupos, ¿qué parte te toca, Juan? La vocería principalmente de que es un trabajo de continuamente estar, el trabajo complejo, debo decir, de tratar de expresar en palabras, en entrevistas como esta, el sentir de todo un colectivo que es bastante amplio, ¿verdad? Y esto viene a llenar, Miguel, un vacío que ciertamente había de alguna manera perseguido a Monteverde recientemente, o desde su fundación, y era la carencia de mayor comunicación con los medios de comunicación. Podemos llegar a discutir por qué es que se dio ese vacío, pero viendo hacia adelante la decisión de todo el colectivo Monteverde, la agrupación, este espacio de diálogo, ha convenido de que se hagan conferencias de prensa por lo menos una vez al mes para estar regularmente informando sobre los avances de lo que se está haciendo, porque se está haciendo mucho, y si hay algo muy especial, pues también se hace algo extraordinario de comunicación. Esa es mi tarea. Hay también grupos dentro, o comisiones, especies de grupos de trabajo que ven temas comunicacionales, ya en términos de cómo empacar esto y distribuir estos mensajes que se van produciendo. También hay comisiones de análisis para ver la coyuntura, encontrar debilidades en la dictadura que vayan apareciendo. También desde el punto de vista internacional, qué campañas se pueden hacer, de tal manera que son equipos de trabajo que muestran unidad en la acción. Hay mucha gente, por ejemplo, Monteverde, que tiene experiencia diplomática, tanto de gobiernos de izquierda, de los 80, como también de los gobiernos democráticos a partir de 1990. Entonces, estas personalidades que forman parte de Monteverde, tienen eso en común, independientemente que hayan trabajado para distintos gobiernos, tienen las conexiones, tienen el conocimiento de las organizaciones internacionales, y se ponen a trabajar. Entonces, ahí vos ves de que, en realidad, el énfasis debería ser sobre el resultado en el trabajo en conjunto, unidad en la acción. Bueno, hay grupos que señalan a Monteverde de estar más inclinado a la izquierda. Vos decís de que hay un balance. ¿Cómo demostrar que ciertamente hay un balance? ¿Cómo quitar esa imagen que son los grupos de izquierda y son los más radicales los que hacen este tipo de señalamientos? Bueno, porque precisamente hay un interés en querer tildar, etiquetar a Monteverde con algún objetivo en particular. Hay gente o cuentas, en realidad, anónimas y falsas, que lo que están tratando es meter, incidir sobre información falsa para dividir, precisamente, para decir, bueno, esta es una organización dominada por la izquierda y ya no queremos más izquierda, y empiezan a montar una campaña. O también, alternativamente, por el lado de la derecha, no hay que juntarse con estos que han cometido, etc., estos abusos, etc. Entonces, realmente, aquí la dificultad que hay es que, pues, digamos, mucha gente no ha querido, por razones de seguridad que ya todos conocemos, mostrar quiénes son todos. Pero yo sí te puedo decir que yo hice personalmente el ejercicio en la última reunión de Houston, donde estábamos aproximadamente unos 45 representantes, no todos estaban ahí, y empecé a contarlos, más o menos, a verlos, de qué organización era, más o menos, cómo pensaban. Y lo dije en el plenario, que más o menos la distribución era 52 derecha, 48 por ciento de izquierda, y no generó ningún tipo de sorpresa. Obviamente, es una encuesta de tipo más informal, pero sí es un ejercicio que se hizo. Yo estaba con la curiosidad de más o menos cómo era el balance. Lamentablemente... Hoy por hoy son unos 100, son más, son menos. ¿Cuántas personas contaron en Monteverde? El colectivo, el espacio, lo corresponden alrededor de 50 personas, que se engrosaron aproximadamente unos 20 de los 222, de los escarcelados. También han habido adicciones nuevas, y no es, por lo tanto, una organización así de... Es decir, cada uno de los que estamos ahí representamos a un colectivo más amplio. No hay que verlo nada más como una organización, porque no lo es, para comenzar, sino un espacio de diálogo donde hay aproximadamente 50 personas con algún grado de liderazgo, o de conocimiento, o de voluntad de apoyar, que discute, habla, y crea un espacio de comunicación que luego se irradia a sus respectivas organizaciones o se irradia también a otros agrupaciones similares que no forman parte de Monteverde y que hacen estos canales, estos puentes de comunicación, como por ejemplo, Iniciativa por el Cambio. ¿Cómo suman a alguien más? ¿Cómo invitan a alguien más? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Y quién es el que lo invita? ¿Quién es el que autoriza? Vamos a ver si hoy alcanza a Miguel Mendoza de aquí para adelante, o Juan Sebastián. ¿Quién es el que dice aquí vamos a aceptar a este y a este no? Hay una comisión de inclusión que identifica, por si acaso estás interesado, ¿verdad? El nombre... No, yo te daba como nombre, yo soy periodista, yo te daba como un ejemplo de fulano de tal Juan Pérez, puede ser Emilio Saliba. Te estaba jingando, estaba jingando. Bien estoy donde estoy, bien estoy donde estoy. Pero obviamente, obviamente respaldando toda la iniciativa que enfoque en contra de la dictadura, pues yo la respaldo siempre y cuando no se ande buscando cómo torpedear a otros grupos. O sea, yo respaldo todas las iniciativas siempre y cuando no trate de crecer opinando en contra de otros caras visibles. Y creo que eso le ha hecho mucho daño a la oposición, Miguel, y creo que estamos llegando a un nivel de madurez bastante positivo con relación a eso. Existe, como te decía, un grupo, una comisión de inclusión, ellos analizan los distintos nombres, se contactan, por ejemplo, esta última camada de miembros que fueron los presos políticos, ahí me contactaron que si estaba interesado, yo les dije que sí, después se llevó al pleno y el pleno vota, ¿verdad? Por la inclusión de esta persona que debería de tener una cierta trayectoria, cierto liderazgo, debe de tener algún tipo de apoyo organizacional, los criterios, digamos, pueden variar, a veces son personas que no necesariamente tienen una organización detrás, pero que tienen experiencia en temas políticos, académicos, diplomáticos, es bien variado en realidad y la idea acá tal vez, Miguel, es esta idea de crear un espacio de comunicación y de, en la cual todas las ideas se vayan expresando con respeto, eso quiero reiterar lo que lo veo muy positivo, había, por ejemplo, en el tema, cuando existía la coalición nacional había toda una discusión entre, muy pública, por cierto, entre liderazgos que estaban dentro de la coalición nacional y liderazgos que no estaban o agrupaciones que no estaban y ahora dentro de Monteverde precisamente porque no hay una estructura formal que defina una discusión sobre la distribución de los asientos que debe haber en una directiva, por ejemplo, que fue algo que nos afectó mucho en la coalición nacional, hay un poquito más de libertad de entrar y discutir las cosas con el debido respeto que además lo fue creando el exilio entre todos estos miembros de tal manera que vos tenés gente de izquierda, gente de derecha que estaba y sigue sufriendo el exilio en Costa Rica, por ejemplo, que se deciden, bueno, dejemos por un lado esta cierta diferencia que venimos arrastrando y sentémonos a ver cómo hacemos para sacar a los presos políticos, cómo hacemos para organizarnos, etcétera, y esa es la génesis digamos de Monteverde. ¿Quién pone el dinero para estas reuniones? Porque es otra de las cosas que se escucha, que Monteverde está recibiendo mucha plata del gobierno de Estados Unidos, ¿es real eso? Y ustedes pues están montados sobre una plataforma con un financiamiento grande. Eso es lo que uno quisiera, Miguel, que hubiera un gran financiamiento, pero la verdad es que aquí no es, por ejemplo, en mi caso yo participo de las reuniones, muchas de ellas son virtuales, yo tengo mi propio trabajo, ahora no recibo ningún apoyo de ninguna organización, obviamente para las reuniones que son presenciales, ahí se consiguen algunos donantes que apoyan, que han apoyado además durante todo este periodo de cinco años a la lucha, encontramos organizaciones que están interesadas en la lucha democrática de Nicaragua, la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, entonces se consigue pero ciertamente esa idea que se ha tratado de vender que viene mucho por cierto de la dictadura, de que aquí hay una gran cantidad de millones y de recursos de dólares en realidad que yo no lo he visto para nada, Miguel, obviamente hay algunas organizaciones que apoyan con estas reuniones presenciales pero es básicamente eso, pues, verdad. Ahora, reconocimiento de quién tienen, ok, está Monteverde, es un espacio de diálogo, se conoce que surge a finales del 2021 cuando todos los aspirantes están presos y más gente estamos ahí metidos en el chipote como una especie de concertación también de aglutinar a todas las fuerzas que le habían quedado mal al ciudadano porque andaban disparándose unos y disparándose otros divididos para las elecciones del 2021. Quiero preguntar que ¿quién los reconoce? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos los reconoce, la Unión Europea los reconoce, que son básicamente los dos grandes poderes internacionales de donde se mide la posibilidad de encaminar a una oposición. Yo sí puedo decir que hay un reconocimiento de parte de la comunidad internacional del espacio, lo ven con ojos muy positivos el hecho de que múltiples liderazgos estemos en esta agrupación. Monteverde fue bastante categórico también en ese primer comunicado que se hizo a partir de la reunión de Houston de reconocer que existen otras instancias, otros espacios de diálogo donde participan exiliados, por ejemplo, de Costa Rica, de acá de Estados Unidos y les reconoce también la existencia y eso me parece, me pareció un buen gesto de humildad y de reconocimiento de que lo que hay que hacer acá es reconocernos entre todos, no hacer lo que precisamente estaba diciendo anteriormente, de que si uno llega y empieza a tratar de reducir al otro hermano organización opositora y tratar de decir yo soy aquí, sino que con la con cierta humildad dice, decimos en Monteverde no somos los únicos, hay más espacios, hagamos una conversación sobre cuáles son las estrategias y tratemos de encontrar acciones en conjunta que se deben de implementar. Eso ha caído muy bien en el organismo en la comunidad internacional con quien debemos presentarnos precisamente como una oposición responsable con diferencia porque las diferencias existen y al momento de deponer las diferencias precisamente está reconociendo que existen y que tener la madurez para reconocer esas diferencias y deponerlas por un bien mayor que es la lucha por la democracia, la justicia de Nicaragua. De esta manera solamente para terminar Miguel, hay un reconocimiento del espacio de Monteverde como una iniciativa plural que reconoce la comunidad internacional, la Unión Europea, los países de Norteamérica, los países de Sudamérica y se han referido al espacio de Monteverde oficialmente y lo han visto con buenos ojos y la idea acá es y es precisamente lo que estábamos anunciando al inicio de esta semana las reuniones que también hemos tenido con los otros espacios de diálogo tanto aquí en Estados Unidos, en Costa Rica, en Europa, exiliados por todas partes del mundo de entablar estas conversaciones y mostrarnos efectivamente si no necesariamente un solo espacio que los espacios que existen que además están bastante bien definidos estamos teniendo canales de comunicación Hay una percepción por lo menos se ha difundido y yo he llegado a creerla que la comunidad internacional se cansó de ver que no había unidad en la oposición Monteverde ha llenado ese vacío que ha querido la comunidad internacional o lo siguen viendo como que los nicas solo peleándose nunca se unieron hay un enemigo en común y andan disparándose por caminos diferentes ¿cómo está ese asunto del convencimiento que se está trabajando en conjunto que hay unidad y que estos pasos que están dando son precisamente para convencer a esta gente pero más para convencer para hacer una presión en contra del régimen pero finalmente no caminan si la comunidad internacional no los reconoce yo creo que lo fundamental acá es el tema de la unión que debe haber entre los opositores ¿para qué? va a ser la gran pregunta porque se ha convertido lamentablemente en una en una expresión de decir aquí Ortega sigue en el poder porque no se han unido eso es una gran falsedad Ortega sigue en el poder porque se mantiene en el poder a través de la represión de la policía y el ejército y los paramilitares y la represión altísima que existe en Nicaragua de esta manera que hay que poner las cosas en su contexto hay gente que cree que la unión en sí ya te va a resolver el problema no hay que hacerse la pregunta y la reflexión de que para qué es que te vas a unir te vas a unir para definir cuáles son los lineamientos estratégicos de la lucha contra la dictadura e irlos también a presentar no solamente a la comunidad internacional que es importante pero más importante aún al pueblo de Nicaragua cuáles son las acciones de lucha de resistencia que hay que implementar de tal manera de que seamos congruentes todos los opositores con una estrategia que más o menos sea consensuada en la mayoría de los actores esa es verdaderamente una función de por qué tienes que tener unión y también como una derivación práctica de eso que te estoy diciendo tiene que salir también las acciones que para mí son las más importantes de en contra de la dictadura de que vos la vas a hacer con esta unión para eso vas a estar utilizando esta unión esta unidad entre las fuerzas opositoras y tenemos algunos ejemplos el asunto de las acciones porque la gente dice solo son comunicados condenan a la dictadura pero no se va a la acción y hace unos días yo platicaba con una persona y me decía lo que tiene que hacer la oposición es ni siquiera se les pide la unidad sino que hacer comisiones ir a los organismos financieros donde siguen oxigenando a la dictadura ir a golpear las puertas del departamento de estado ir a la casa blanca ir al fondo monetario ir a la unión europea y decían ese trabajo no se ha hecho porque yo y lamentablemente yo yo veo que ustedes viajan poco o sea se les ve como que esas puertas no las van a golpear que es el trabajo que la gente quisiera verles bueno a veces no se hay el acomodo porque si viaja mucho entonces te dicen que andas yo prefiero que viajen y que lleguen a golpear las puertas del parlamento europeo que lleguen a golpear las puertas de los canadienses al departamento de estado al fondo monetario yo yo prefiero que me importa cómo lleguen a esos lugares pero lo que yo yo quiero es que esas acciones se vean y que al final la gente pues la gente se vea con vea satisfecha de que hay hay ideas y hay caminos que se están recorriendo correcto solamente estaba haciendo un comentario al margen de lo difícil a veces que es tomar acciones porque como ejemplo si no lo hace es que es malo pero si también lo hace también es malo y eso pues es un tema que hay que trabajarlo con comunicación muchas de las cosas que vos estás mencionando efectivamente se hacen o sea se han ido a tocar puertas a los organismos internacionales tenemos por ejemplo una campaña ahorita fuerte para que el bloqueo a los recursos del fondo verde que está fundamentado en la en la usurpación de las autoridades locales de la costa caribe norte y costa caribe sur donde la dictadura está usurpando la identidad de comunidades enteras que las está militarizando estamos llevando toda esta información a donde los donantes los fundadores los que financian quiero decir este programa y les estamos demostrando de que es una verdadera farsa lo que la dictadura está haciendo y que la plata no está llegando a las verdaderas comunidades sino que se está quedando en las estructuras represivas de la dictadura y eso se está haciendo en Alemania donde está el jefe que le da los fondos al Bensi esa es una presión que de nuevo generó que se hiciera una auditoría que congeló el programa por cierto tiempo ahora el trabajo es de que se congele hasta que se logre demostrar de que ese programa le llegue verdaderamente a las comunidades a quien está diseñado ayudarle entonces esta es una acción que obviamente se ha estado implementando por distintas organizaciones principalmente por los liderazgos de la costa caribe que están en el exilio y están denunciando como sus comunidades están siendo usurpadas igualmente te puedo mencionar el caso de Dante Mossi ahí hubo una acción en conjunta de todas las organizaciones opositoras fue una campaña realmente bastante amplia de cómo logramos bloquear que ese señor que es un colaborador de la dictadura que es un servil de la dictadura y que ponía las bandejas de dólares al servicio de Ortega y Murillo ya no va a estar a partir de noviembre de este año en esa importantísima posición pero no solamente hay que quedarse ahí sino que hay que asegurarse que el BESI cumpla con los requerimientos que ellos dicen requisitos de transparencia podemos seguir hablando de otras gestiones que se están haciendo que se van a hacer en el contexto de Naciones Unidas en el contexto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el grupo de jóvenes estudiantiles aún por ejemplo introdujeron en Argentina una demanda criminal contra perpetradores de violación de derechos humanos hay causas que se están introduciendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se están tocando las puertas de senadores a veces los procesos quedan eso también hay que decirlo el trabajo queda a veces bloqueado por aspectos de política interna de los países de europeos Estados Unidos pero nosotros continuamos haciendo este trabajo se está haciendo una campaña para que le den la máxima condecoración a Monseñor Álvarez por parte del Parlamento Europeo esta es una campaña sin etiquetas de muchas organizaciones liderazgos estamos trabajando para persuadir hacer lobby dentro del Parlamento Europeo gente de izquierda gente de derecha gente del centro todos contactando a los eurodiputados que los cuales nosotros trabajamos con cierta afinidad para que voten a favor de que se dé el premio Sáharov en el Parlamento Europeo entonces todo este tipo de acciones son ejemplos de cosas que la dictadura realmente le tiene miedo y por eso es que reacciona como reaccionó virulentamente la vice dictadora cuando hicimos la conferencia de prensa y hablamos de que aquí en este contexto lo que hay que hacer es subirle la parada más a las sanciones no enfriarle porque efectivamente un riesgo que tenemos y que se realiza aquí con la gente es de que la comunidad internacional tal vez no se vaya cansando pero que vaya viendo todos estos actos de represión como algo natural y normal que hace Daniel Ortega entonces tenemos que siempre estar subiendo la parada para que estos abusos no se den y él con esto iba usted en la conferencia de prensa Rosario Murillo horas después viene virulenta al ataque hacia los opositores y ahí quedó al descubierto que ahí está donde la piedra en el zapato ahí es porque cuando se roban la boca Estados Unidos responde con una sanción pequeñísima que es desvisando a funcionarios municipales que me pareció que era demasiado pequeño para la proporción que tenía el asunto del robo de la UCA entonces pero viene en ese momento no protestó Rosario Murillo no protesta por otras cosas más que por el dinero entonces yo me puse a pensar seguramente ustedes también es por ahí es por ahí el camino sigan sigan caminando por ahí sigan anunciando presión sigan golpeando esas puertas vayan porque es lo único que a esta gente pues les incomoda después le quitas otra cosa pues a Mossi no lo han defendido tanto no han atacado tanto como si ahora que supieron que ustedes vienen con el asunto de tratar de cortar los recursos financieros de la dictadura pero te quería preguntar sobre ese tema si te recordas cuando estábamos en la mesa del diálogo nacional en la segunda mesa de la negociación yo di declaraciones sobre lo incorrecto que era que el Banco Centroamericano de Integración Económica financiara a la policía nacional y ahí inmediatamente giraron una orden para que se firmara una carta entre todos los funcionarios públicos para expulsarme a mí de la mesa de la negociación solamente con un ejemplo personal que nosotros vimos te demuestra que este tema de los recursos en realidad le duele porque sabe que eso es lo que los mantiene en el poder para poder reprimir necesitas recursos materiales eso es una máxima básica pues del poder y al cortar esos recursos que provienen de muchos llamados empresarios que no son empresarios son más bien testaferros de un sistema corrupto que lo que hace es repartirse contratos públicos del presupuesto general de la república son ya prácticamente más de 2 mil millones de dólares un pastel bastante grande la inversión es pública es como el 45% de este monto y se reparten auto reparten estos recursos que después son utilizados por la dictadura para hacer lo que están haciendo ¿estás de acuerdo con que se sanciona al ejército así como sancionaron a la policía? mira yo creo que está demostrado el involucramiento de oficiales del ejército hay pruebas suficientes de camionetas llenas de armas y todos recordamos de armas dentro del hospital militar el día 30 de mayo el día de la masacre eso tuvo que haber sido con el convencimiento o la aprobación de altos jefes del ejército entonces eso tiene que efectivamente investigarse claramente y llegar a quienes son esos responsables precisamente eso es una de las razones por la cual se le extiende a los expertos independientes de naciones unidas en el periodo de dos años para y lo dice textualmente investigar el involucramiento del ejército de nicaragua para nosotros es bastante obvio pero creo que es importante tener las pruebas para efectivamente ya tener las sanciones correspondientes pero por qué se le ha dado tanto largas al asunto del ejército porque si estamos claros Estados Unidos también está claro Estados Unidos tiene sus sus gentes que le informan y saben perfectamente que esto ocurrió y por qué al ejército se le toca un poquito suave y no tan con tanta fuerza como a la policía la policía la partieron la sancionaron sigue funcionando porque tuvieron que irse para otra institución el asunto del pago a los policías pero al ejército solo son tres generales pero así como institución no las han sancionado ¿a qué se debe esa lentitud de Estados Unidos? Bueno bueno eso hay que preguntárselo más bien a Miguel a quien sanciona pero yo te voy a decir una cosa a veces cuando haces una sanción a una organización en su conjunto poder generar poder generar no estoy diciendo que aquí se vaya a dar eso se dé eso poder generar un espíritu de cuerpo entre todos los miembros de esta organización que se sienten ahora atacados como grupo puede ser esto de nuevo son conjeturas mías hay que verlo también desde esa otra posibilidad de que quieran hacer que las sanciones generen un efecto contrario sancionar a los criminales a los encargados a los que han cometido o han dado las órdenes de los abusos para generar esa fisura dentro de la organización y no castigar a todos en su conjunto para que no se acuerpen eso es también una conjetura yo no sé si esa es la que se está implementando pero si es así estaríamos hablando de una estrategia más fina de división entre tropas y generales para que estemos claros pues entonces también hay que pensar de que esa puede ser la estrategia no lo sé pero yo creo que es efectivamente hay que tomar en cuenta esa posibilidad también hablaste de los testaferros estamos claros que no solamente testaferros se están beneficiando del asunto económico en el país hay empresas que tienen dueños que son empresarios que son gente del sector privado que las maneja son los propietarios y hay gente que está en palco en Nicaragua que ahí nadie los ha tocado y siguen haciendo negocio y la Nicaragua era digo la renacer era clarísima en ese aspecto cuando nosotros estábamos en el chipote pues siempre preguntábamos se aprobó la renacer se aprobó la renacer porque creíamos que la renacer les iba a partir la vida pero ya más de dos años que se aprobó la renacer y el gobierno de Estados Unidos nunca la aplicó así como está escrita ustedes no han hecho presión en ese aspecto por supuesto que sí aquí tal vez me gustaría hacer digamos una diferenciación un poco porque pues Monteverde es un colectivo mucho más grande verdad y me siento más más cómodo hablando en carácter personal en este tema en particular como yo lo estoy viendo pues y yo creo de que no debe haber esto es mi creencia no debe haber adjetivos es decir independientemente de donde estés parado Miguel si vos le estás colaborando con recursos a la dictadura que son recursos que son utilizados para reprimir para asesinar para mantener atornillado en el poder a Daniel Ortega vos tenés que ser sancionado independientemente del nombre el apellido el origen y cómo te definas es decir no necesariamente la sanción tiene que ir segmentada por grupo económico por grupo social etcétera es que si vos le apoyas a la dictadura con recursos materiales que le ayudan a reprimir al pueblo a asesinar a violentar los derechos humanos políticos y sociales de Nicaragua tienen que sufrir las consecuencias de una sanción económica así es como lo veo yo y yo creo que eso ha sido el mensaje lo decimos públicamente porque lo que están haciendo es una barbaridad se están robando las universidades y este tipo de acciones debe estar correspondida con subirle la parada a las sanciones de tal manera que nos movamos de individuos a organizaciones a instituciones a empresas a empresas públicas que le alimentan a la dictadura con recursos frescos con recursos financieros sobre todo un tema delicado fueron los famosos audios que se filtraron de Félix Maradiaga ¿cuánto afectó a lo interno Monteverde esto que se escuchó de Félix? Yo creo que estos son ruidos que realmente no ayudan y él creo de que uno tiene que cuando uno está hablando yo trato de en toda reunión que hago hablar con toda la franqueza del caso siendo esta reunión pública o privada porque es muy importante mantener de esta comunicación creo que lamentablemente fue un error haberse expresado de esa naturaleza de muchos de nosotros él me llamó a mí en particular yo sé que he llamado a varios otros pidiendo disculpas por lo sucedido y bueno ya es tema superado yo creo de que acá lo que debe prevalecer Miguel es la madurez que debe haber entre todos los opositores y reconocer estos errores y tratar de corregir y no volver a incurrir en ellos o para los que no los han cometido que quede la experiencia de que es muy importante siempre la madurez política siempre reconocer a las virtudes también de los otros hermanos opositores pues yo en mi caso en particular le he expresado y lo he dicho también públicamente pues de que esa expresión de las alfombras rojas verdes o de cualquier color que sean Miguel no van conmigo vos me conoces a mí me diste en la calle no son así no ando con esas no ando con esas exquisiteces pues entonces si es algo que personalmente pues a mí me gusta y quiero aclararlo a la gente que nos está viendo de que yo pues en mi vida no solamente como político sino también como funcionario de gobierno como director de la cuenta de Milenio me tocó sentarme en las viviendas más pobres de occidente y compartir con la familia y hablar de los problemas económicos de la misma manera con que yo me puedo sentar en la casa de una persona muy rica en Nicaragua pues no tengo ningún problema con alfombras o con tratamientos especiales pues eso sí me gustaría y aprovecho la ocasión que me hacé la pregunta para aclarar esto porque la gente a veces queda con ideas preconcebidas de que por el su apellido entonces tiene que ponerle la alfombra roja vos me conoces me viste en la cárcel como soy pues no ando con esa comodidad no exigís no exigís alfombras rojas pero lo otro que dijo que vos no querés ser segundo de nadie que querés ser el número uno el presidente mira Miguel uno yo represento valores y principios políticos de creencias que tengo y hay mucha gente que me sigue y que confía en mí confía en mis principios mis valores y que yo represento a estos valores yo creo que sería una equivocación decirle a la gente que cree en mí de que yo efectivamente me acomodaría con ser segundo de alguien cuando estos valores están siendo defendidos entonces creo que precisamente la 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 tarea de toda persona no solamente de un político toda persona debe de aspirar siempre a ser lo mejor posible en lo que hace pues entonces este realmente esa supuesta acusación de no querer ser según donde nadie más bien habla de que yo soy una persona que me exijo a mí mismo efectivamente tratar de ser lo mejor que pueda y sobresalir no desde un punto de vista egoísta no desde un punto de vista de que yo sea el mero mero pero que sí tratar de superar todas las las dificultades y no ser efectivamente segundo de nadie y no conformarse con ser segundo de nadie creo que lo que se dijo ahí refleja un poco mi espíritu luchador de no ser efectivamente segundo de nadie pues yo creo que eso habla más bien me define como alguien que busco efectivamente ser lo que soy y tratar de encontrar siempre la excelencia y defender esos valores porque si no es decir te vas a conformar con otra posición y no vas a luchar por realmente los verdaderos cambios pues entonces esa segunda parte pues este creo que ya la tomo ya un poquito más más deportivamente pero se pensó a lo interno de Monteverde en alguna sanción para Félix sobre todo no por lo que dijo de vos o lo que haya dicho de Medardo sino porque reveló nombres de personas que no querían que se hicieran públicas y eso es bastante peligroso que yo sepa no se ha hablado de nuevo yo no participo en las comisiones soy parte de la vocería y no se me ha informado que haya algún tipo de comunicación en ese sentido no lo estoy descartando ni negando pero simplemente no he sido yo parte de ningún tipo de comunicación en ese sentido como te digo si hubo una especie de comunicación con todas las personas aludidas de parte de él y ofreció disculpas supongo que porque esto lo di en una película que hay una persona así después llega al grupo y el grupo se calla no va a ocurrir eso con Félix no es que no y hablándolo en serio es que porque son temas serios porque es una cuestión que está Nicaragua la crisis la dictadura en primer lugar uno tiene que ser bien cuidadoso con las cosas que decís y a mí lo primero que se me vino es cuántos infiltrados hay cuántos infiltrados a cuántos infiltrados están alrededor de Félix que le confía esto pues porque es normal y yo veo que así somos los seres humanos un día yo yo puedo hablar hasta mal de un hermano mío pues que no me gusta su carácter que tuvimos un roce que tal de gente que no es de mi sangre podemos hablar entonces pero el asunto es cuando ya haces una radiografía de un movimiento como Monteverde y te expones a que a que se filtren estas cosas por eso te decía este allí cómo afecta la confianza definitivamente que la afecta es natural verdad y que este tipo de cosas generan un problema de confianza y de creibilidad eso es normal de esperarse pero de nuevo creo yo que esto hay que ponerlo como un episodio de la cual es importante sacar lecciones aprendidas y avanzar yo lo personal te cuento que en todas comunicaciones que tengo siempre tengo eso en mente de que es posible que te estén grabando es posible que estés infiltrado y tratar de tener la prudencia necesaria de compartir la información que es importante pero también ser muy cuidadoso lo que uno dice en el ámbito personal en el ámbito privado y también en el ámbito público sin obviamente mentirle a la gente simplemente información que es sensible que a veces es más prudente por protección no solamente de uno sino de todos los involucrados a no transmitirlo tan así libremente yo también y lo voy a decir aquí yo no miré correcto que Félix se fuera para Argentina el mismo día que ustedes montan una conferencia de prensa porque él debió dar la cara pues presentarse ante la prensa y que se le hicieran preguntas y él responderla yo no te voy a preguntar a vos sobre sus actuaciones te puedo preguntar sobre el asunto de las repercusiones pero ese día él debió estar ahí debió estar no irse eso es como que para mí es como que se corrió y estás hablando de algo bien delicado porque si fuera de que es una competencia de un mister nicaragua ese tipo de cosas pues entonces no tiene relevancia pero ustedes son las caras visibles de un grupo importante que bien o mal pues la con dificultades con errores con tropiezos pero son los que están al frente de la oposición contra Ortega entonces uno debe ser responsable porque yo me siento identificado con usted las cosas que ustedes hagan a mí como ciudadano como desterrado ahora me van a beneficiar o me van a perjudicar por eso me siento con el derecho de decir las cosas en determinado momento bueno yo creo que al principio de la conferencia Miguel nosotros dijimos de que efectivamente él estaba viajando a Argentina y precisamente transmitimos un mensaje que él dio diciendo que en ese momento estaba volando pero que en cualquier momento después del día de ese día podía estar disponible así que yo más bien te invito a que le hagas la entrevista y le hagas las preguntas pertinentes porque él dijo que efectivamente estaba abierto a abrir cualquier pregunta pues entonces yo creo que alguien por ahí puede ir la cosa yo voy a solicitarle tal vez me da la entrevista para que nos enfoquemos en lo audio que sería en este caso te quería preguntar sobre otro tema espinoso alrededor de Monteverde ha sido la inclusión de los jóvenes ustedes han invitado a un grupo o se les invitó a un grupo y unos dijeron que no porque no se invitaron a otros ¿cómo está ese asunto de sumar también a jóvenes que son caras visibles de la oposición y que no se les ve ahí? Sí en Monteverde hay jóvenes ¿verdad? que han participado y que forman parte pues del colectivo hay otras agrupaciones que como me imagino que te estás refiriendo sobre todo aún ¿verdad? con liderazgo bastante claro como Max Lester etcétera ellos no ven mal el proceso según lo que han tenido la comunicación conmigo pero prefieren cultivar y fortalecer sus espacios juveniles y estudiantiles son estrategias que es muy comprensible muy respetada y hay otros espacios donde ellos sí están justamente estuvimos en Atlanta recientemente y ahí estaban ellos y muchos de nosotros tuvimos ahí la oportunidad de conversar con ellos de tal manera de que acá lo importante es que estas comunicaciones se puedan dar de manera franca podamos apoyarnos en campañas en acciones que cada una de las agrupaciones están haciendo y con esto te doy un ejemplo y lo mencionaba anteriormente un grupo de jóvenes precisamente asociados a estos movimientos estudiantiles presentaron una solicitud a las universidades de la compañía de Jesús para atender los temas de los estudiantes que han quedado en el aire y esta fue una campaña que fue replicada por Moros y Cristianos Este tipo de ejemplo de la campaña que hicieron los jóvenes para que se atendieran los estudiantes que han quedado varados es un ejemplo de unión en la acción la impulsan los movimientos estudiantiles y las demás agrupaciones las demás caras visibles etcétera nos montamos sobre esa iniciativa la felicitamos la reforzamos y como se refuerzan estas cosas bueno comunicaciones que podamos tener con la comunidad universitaria yo pues en este momento estoy precisamente trabajando ya en una universidad y tratar de activar una universidad católica activar las redes universitarias en todo el mundo para que estos muchachos encuentren un puesto de estudio entonces ese es un ejemplo verdad de que lo más importante acá es que todas las acciones de todas las distintas agrupaciones se vayan apoyando unas con otras la conferencia que ustedes ofrecieron desmontó varios señalamientos que a ustedes les hacen lo de las sanciones ustedes hablaron claros que están tratando de incidir para que les corten el financiamiento a los dictadores de Nicaragua desmontaron también el cuento del diálogo porque a veces escucho que esta es la oposición funcional que quiere diálogo y digo diálogo con quién si Ortega no está para platicar ni con su mujer porque dicen que no dialogan ni ellos entonces pero me parece que es una locura y también es una necedad pues atribuir términos o estrategias que no existen porque yo sería el primero en criticar todo el periodismo criticaría ese asunto porque tampoco estamos en periodo electoral y Ortega cada día se atornilla más entonces desmontaron lo del diálogo desmontaron lo de las sanciones y también desmontaron lo de la unidad porque con todos y los errores yo creo que sí o sea el hecho de que estén en este movimiento pues finalmente el que no se quiera unir pues no se va a unir no yo recuerdo cuando ganó Doña Violeta en 1990 pues eran 10 partidos y compitieron algunos como el famoso Bonifacio Miranda con su partido entonces no se quiso unir fue solito pues y agarró el 0.001% de los votos entonces es así que no vas a tener a todo el mundo pero sí vas a tener a los más importantes que es lo que a mí me alegra eso es así Miguel la unión no debe ser no debemos de aspirar que sea absoluta gente que nunca va a aceptar unirse con nadie y tal vez por eso a veces es recomendable que ni siquiera así sea pues si no juntarse los que realmente estamos interesados en hacer trabajo en común equipo en común con las dificultades que hay siempre pero hay que hay que hay que trabajarlas evidentemente la otra cosa es de que la unión debe verse como un proceso y no como un evento no debemos de pensar en un evento así cinematográfico con luces y escenarios sino un proceso en construcción que a veces se avanza y a veces se retrocede pero la idea es tratar de avanzar más de lo que se retrocede obviamente bueno pues yo creo que hablamos ampliamente sobre el tema de Monteverde y también tocamos aspectos personales sobre tu trabajo y lo que estás haciendo ya retomaste los ejercicios siempre si si ya estamos ya estamos te he visto que salís a correr publicar fotografías ahí donde estás haciendo ejercicio yo lo retomé esta semana y ando un dolor en el abdomen porque tenía seis meses de no calentar motores pero ya en un par de semanas ya estaré listo sin dolores como ocurría ahí en el chipote que es lo que extraña del chipote que es lo que extraña del chipote absolutamente nada hermano yo creí que era la a la sub los regaños de la sub los regaños de la sub no extraño absolutamente nada lo deseo no se lo deseo a nadie todavía no me he comido un gallopinto una picadita una vez pero todavía todavía estoy vacunado de eso sino que estamos acá pues un trabajo de estoy actualmente trabajando en un proyecto de describir todo lo que nos ha pasado como país como familia estoy en este proyecto que va a ayudar a traer historia al sufrimiento del pueblo nicaragüense y seguimos en esta lucha y ahora en este momento de trabajo universitario de trabajo por la defensa de los derechos humanos y de las libertades políticas estoy en estaré un año en este trabajo pero siempre obviamente activamente en la en la labor política en la medida que se que se permita sin alfombra roja en este trabajo así es un gran gusto un gran gusto gracias gracias juan pues vos sabes que uno trata de meter también la broma gracias a juan de las de las personas que pues yo he hablado ampliamente con cómo se comportó allá en el chipote y te agradezco por todo eso a tu familia y a toda la gente que está a tu alrededor muchas gracias por esta plática creo que no dejamos de tocar ninguno de los puntos interesantes no quedó títere con cabeza gracias bueno pues juan sebastián chamorro de monteverde uno de los voceros hablando después de esta conferencia de prensa la primera que ofrece monteverde hablando de muchos temas el asunto de las sanciones la presión internacional reforzar la relación con otros gobiernos la creación de expertos en temas internacionales que le ayude a monteverde a dirigir mejor sus acciones todo esto se tocó y fue una conferencia de prensa muy importante porque como decía se montó desmontó a alguno de los calificativos de las distorsiones que hay sobre monteverde que yo no tengo nada que ver con monteverde pero obviamente a todo el que hace el esfuerzo en contra de la dictadura para seguir presionando a la dictadura va a tener el respaldo de este ciudadano siempre y cuando ese tipo de no movimientos repito no tenga que no se preste al asunto de la división de la oposición entonces esa es la idea que tengo gracias entonces esta ha sido la entrevista con Miguel Mendoza en Radio Darío en las distintas plataformas de este medio de comunicación ustedes suscríbanse al canal platíquenla compártanla denle like a esta entrevista y a todo la plática y al material informativo que tenemos en Radio Darío mil gracias gracias a todos la entrevista con Miguel Mendoza una producción de Darío Medios un saludo de Jarrod de Jarrod un saludo Gracias.